Xemi, jugador de aquí de la tierra, jugador del Jimbe Cartagena, Fútbol Sala, que recientemente se ha proclamado la Copa de España con el Jimbe Cartagena en esa final disputada en Jaén ante el FC Barcelona y donde el Jimbe Cartagena ganaba por 2-1. Sí, muy contento que al final te haga estos reconocimientos y bueno, me siento muy orgulloso que al final el pueblo me esté animando, que al final cuando estoy jugando estoy representando también al pueblo y bueno, muy contento y muy orgulloso. Con mucha alegría, al final llevamos muchos años donde el proyecto de Miguel Ángel de Jimbe estaba apostando fuerte por el Fútbol Sala y bueno, pues ha llegado en el quinto año pero ha sido un título muy complicado de conseguir pero hemos hecho historia y eso al final es muy importante se lo merecía tanto el club como la afición como todos los que nos apoyan y bueno, muy contento. Sí, la verdad que me siento... Al final somos todos muy importantes, ¿no? Cada uno tiene que asumir su rol pero bueno, pienso que soy un jugador bastante importante en la plantilla y bueno, probablemente me encuentre en el mejor momento ahora mismo de mi carrera donde físicamente, mentalmente, al final la experiencia también está haciendo mucho y bueno, esperamos que sea el primero de muchos títulos. Bueno, sí, es complicado porque al final ganarle a los equipos en la eliminatoria son muy complicados pero bueno, vamos a intentar acabar entre los cuatro primeros que es nuestro objetivo en Liga y bueno, por medio tenemos más rondas de la Copa del Rey tenemos la Copa de España aquí en Cartagena que va a ser muy ilusitante y bueno, a ver qué pasa estos meses.